Vámonos ahora a Michoacán, donde hubo un ataque a policías, a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Fueron ataqueados en esta comunidad conocida como el Aguaje, perteneciente al municipio de Aguililla. Pero vean nada más cómo fue esta agresión. Fue desde el aire, con drones cargados con explosivos. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal confirmó el ataque contra elementos de la policía de Michoacán la noche de lunes en la comunidad del Aguaje, municipio de Aguililla. Durante el atentado, dos uniformados resultaron lesionados. Este hecho ocurrió a unas horas de la visita del encargado de la seguridad en la entidad Israel Patrón Reyes a la zona de conflicto. Las autoridades aceptaron que el ataque ocurrió antes de la medianoche con drones que sobrevolaron la zona donde se resguardaban los uniformados. En grupos de chat vinculados a policías, fue difundido un audio donde un agente policíaco solicita auxilio porque eran tiroteados desde el aire. Aguililla vive desde hace tres meses una crisis de inseguridad por enfrentamientos entre dos cárteles del crimen organizado. El problema se agudizó hace tres semanas debido a que uno de los grupos delictivos destruyó la carretera Aguililla-Patzingán para dificultar los operativos militares y policiales en la región. El bloqueo a la vía de comunicación causó problemas de abasto en todo el municipio, particularmente en la cabecera. Apenas la tarde de lunes, elementos de la policía de Michoacán recuperaron el control de la carretera. Horas después de iniciado el operativo con 100 elementos, se registró el ataque, por lo cual este martes las autoridades incrementaron su presencia en la zona. En Aguililla, las organizaciones criminales autodenominadas como Cártel Jalisco Nueva Generación y la Nueva Familia Michoacana, este último, apoyado por sus brazos armados denominados Los Viagras y Los Blancos de Troya, se disputan el territorio para contrar las actividades delictivas. Para Imagen, Miguel García Tinoco.